Uno de los primeros reportes de emergencia fue en la vía oriental de Paso debido a la rastra de material de la parte alta de Samana, lo que provocó el taponamiento de los humideros y reflujo en los domicilios. Se taparon los pozos causando desborde. Ahí se trabajó con el hidrocliner, con la retroexcapadora y unas bolquetas desde las 17 horas 15. La mecánica municipal también sufrió estragos por el taponamiento de los humideros internos. Y seguramente por descuido se encontró gran cantidad de grasas, aceites y guaipe. Esta también se lo limpió, ese trabajo se lo resolvió a las 16 horas 45. El arrastre de material afectó también en los sectores de la Samana, a la altura de las riberas de Jipiro, así como en la calle Gobernación de Mainas y Castaños. Taponamiento de los pozos sanitarios por ingreso de material arrastrado desde la avenida de Los Alizos. También hubo material, arena sobre todo, troncos, material, piedras grandes que entraron a los humideros. Hubo reflujo también sanitario hacia domicilios. Se hizo la limpieza con nitroquíder. El trabajo se lo resolvió a las 19 horas. Se encontró, como decíamos, arena, troncos y se limpió los patios frontales de los afectados, habiendo quedado normal el flujo. En el área de regeneración urbana, específicamente en la calle 24 de mayo, entre 10 de agosto y Rocafuertes, se produjo el taponamiento de la red de alcantarillado, con reflujo en varios domicilios por la cantidad de grasa presentada. Taponamiento de la red de alcantarillado sanitario con reflujo hacia varios domicilios. Humapal intervino con el hidroquíder a las 18 horas 20, encontrándose en grasas saturadas, producto seguramente de los restaurantes de gran cantidad. Y se realizó también el lavado de las casas de los patios, sobre todo de las casas que habían sido contaminadas. En horas de la noche se continuaron atendiendo emergencias pequeñas. Sin embargo, el trabajo de limpieza continuó este martes en los sectores del pedestal, Pitas, Ingreso a Motupe, entre otros.